La telenovela Mi marido tiene más familia es actualmente una de las producciones más fructíferas de Televisa, pues además de poseer talentosos actores y actrices, ha hecho suyo un tema con el que comprobó que la población mexicana no es reacia a aceptar la temática homosexual de manera positiva. La pareja conformada por Aris, Emilio Osorio y Temo, Joaquín Bondoni, se robó el corazón de los televidentes con su naturalidad y simpatía, y aunque su relación ha sido llevada de manera paralela al melodrama principal, los fanáticos de la telenovela han solicitado que se avance un poco más, es decir, que por fin haya un beso. Álvaro Cueva explicó en Milenio que no es verdad que la audiencia mexicana rechace el tópico, dicen que estos temas no venden, que nadie los quiere ver, que las audiencias los rechazan. No, no y mil veces no. Aris Temo es un parteaguas en la historia de la televisión nacional porque no solo cautiva a los miembros de la comunidad LGBTTTI. Los primeros en apoyarla son los heterosexuales. Emilio Osorio, intérprete de Aris, reveló en una entrevista que si habrá avances en su noviazgo de mi marido tiene más familia, asegurando que habrán caricias y, piojito. No satisfechos con las tales declaraciones, usuarios en Twitter se dieron a la tarea de especular cuando se daría el esperado beso, y encontraron una coincidencia que fue toda una sorpresa, pues el descubrimiento aparentemente echó de cabeza los próximos planes de la producción. Antes de dormir, quiero dejar esto aquí, huevo a r i s t e m o p d a r i s t e m o p d a r i s t e m o p d punto twitter punto com barra t h r f x 5 x e y somos aristemo e y arroba x le aristemo januari 14, 2019 de acuerdo con una página dedicada al famoso romance, exactamente el 14 de febrero, los personajes. Aris y Temo cumplirían tres meses de relación y además será el cumpleaños de Aris, eventos que serían el pretexto perfecto para que el día de San Valentín se llen su amor con un beso. Con información de e-consulta y milenio anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.